La Revolución Mexicana La Revolución Mexicana Ya están los contingentes preparándose Buenos días para el tradicional desfile El 20 de noviembre Con un nativo a la Revolución Mexicana Estamos 20 de noviembre Miren la Bibi Ya los contingentes de los pescolares Están poniendo de acuerdo Para dar inicio A este bonito desfile Conmemorativo a la Revolución Mexicana El 20 de noviembre Mira mi Bibi Estamos aquí Ya a dar inicio A este bonito Y tradicional desfile del 20 de noviembre Es la tradicional tabla rítmica De los preescolares Estamos en la zona Onde están los niños de preescolar Javier, este es mi amigo Javier, este es mi amigo Amigo, yo no támWill Amigo, yo no támWill Cienges, mi amigo Eso mero, eso mero Vamos, a cambiarle Ay, huele, huele, huele La yerbabuena, miren Saludos En estos momentos viene siendo arriba ya el contingente del desfile Alusivo al 20 de noviembre de la revolución mexicana Alusivo al 20 de noviembre de la revolución mexicana Alusivo al 20 de noviembre de la revolución mexicana Alusivo al 20 de noviembre de la revolución mexicana Alusivo al 20 de noviembre de la revolución mexicana Alusivo al 20 de noviembre de la revolución mexicana Alusivo al 20 de noviembre de la revolución mexicana ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el paso! ¡Mirada al frente siempre! ¡Uno! ¡Aquieto! ¡Uno! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Vente! ¡Viva! 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 ¡No! ¡Está fijando acá al frente! ¡Acá al frente! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Archando! ¡Uno! ¡Uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Secundaria General, Gabino Barreda Académica Preparatoria Número 39 Vemos quién se acerca a esta institución emblemática que día como día forma a la futura sociedad de suerte donde nos... ... a esa institución de medios... Donde los estudiantes han sobresalido representando nuestra cabecera municipal en esa Escuela Preparatoria 39. Debemos pasar frente a nosotros a nuestro liso tricolórico. Vemos a los alumnos que vienen corriendo. Hoy nos indicamos la mayoría de las mujeres que juegan fútbol. Ya tenemos años teniendo ligas de fútbol y soccer. Y aquí viene una Escuela 39 continuando con esa institución que es el voleibol. Un deporte que también se tiene que dominar. El uso de la altura, el gran dominio de balón. Y nos están mostrando cómo dar un balón. Los diferentes golpes que se utilizan en el esfuerzo de las jóvenes. Hoy, esta mañana, celebrando un aniversario más de la revolución legislativa. Gracias a los jóvenes, profesores y cuerpo directivo de esta institución por hacer célebre la conmemoración del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Esta bella mañana pudimos disfrutar de esta promedadña. Gracias, jóvenes. Los vemos desde lo alto. Fuerte los aplausos para ellos. ¡Que se les luce! Así es, jóvenes, los están mostrando el balón, su balón que tienen estos jóvenes. Al tener en esa altura su equilibrio. Muy bien, jóvenes. Felicidades por lo que nos muestran esta mañana. Aquí, de los padres de los padres de la familia. Esta mañana podemos disfrutar aquí, desde Acuchiclán, de Regreso Guerrero, la conmemoración del 112 aniversario de la Revolución Mexicana. El juez de la preparatoria número 39, contingente de pirámides. Y es que aquí, mira, los jóvenes nos muestran su valor, su coordinación, su equilibrio. Esas figuras que no es fácil formarlas. Hay que tener fuerza. Y mira que la juventud no cuenta de sus fuerzas, su equilibrio, su habilidad. Los jóvenes de nuestra hermosa cabecera municipal, la Juchetana del Progrediente Municipal, Víctor Hugo Vega, Hernández, que dan lugar a esas ligas para que los jóvenes practiquen deporte. Fútbol, 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 fútbol. Continuamos, esta man que viene con batas orgullosamente. Huáquido. El día de hoy, como se presenta. ¿Qué es primero, verdad? Qué bueno que los jóvenes mienten quién se puede de esa manera. tenemos una juventud hermosa, una juventud sana una juventud que haga deporte, una juventud que estudie una juventud que escota, lo mejor aquí en nuestra cabecera municipal, el hombre Luciano Carranza y más Francisco de Madero hombres que dieron su vida para que tuviéramos el artículo tercero de la constitución, el derecho a la educación, tanto pobres como ricos, avanzando con los contingentes de la unidad académica preparatoria número 39, debemos avanzar en estos momentos un automóvil de gran tamaño con nuestra emblemática y bella bandera nacional el 20 aniversario el 112 aniversario de nuestra revolución y por supuesto, en Acuchitlala tenemos el boulevard el cual lleva su nombre para honrarle la gratitud de su valentía la moto es un vehículo que ha crecido mucho es un accidente grave hay que utilizar ese casco mira, ahorita lo podemos ver con estos diferentes chicos que nos están mostrando esa mañana, sus habilidades sobre ese vehículo todos llevan casco el casco puede ser la diferencia entre una caída de moto cuidado, ya vemos aquí la moto, un vehículo unisex mira, también lo pueden manejar las mujeres los hombres solamente hay que hacerlo con precaución y hoy nos muestran estos jóvenes la habilidad que tienen para manejar este vehículo esta última sección que tenemos esta mañana hermoso desfile dándole gracias a la preparatoria 39 como última institución que nos acompañó en este desfile agradeciendo también a todas las instituciones que nos acompañaron a los padres de familia a los maestros darle muchas gracias por la organización de este desfile a nuestro presidente municipal Hugo Vega Hernández y a toda su comuna enhorabuena les agradecemos a todos su presencia por habernos acompañado en este 102 aniversario de nuestra revolución mexicana que se la pasen bien Dios les bendiga a todos gracias gracias ¡Gracias!